Capítulo 19. Carrera por las Dragon Balls. Dentro de su nave, Frezer mira por una gran cúpula de cristal. En ese momento, Zarbón entró Lord Frieza. ¿Qué es? Frezer se giró para ver a su subordinado. Según un informe de exploración, Dodoria ha sido asesinado el hombre dijo fue quien nos atacó. Ya veo reflexión o Frezer. Bueno, ¿qué estás esperando? Zarbón parecía confundido. Discúlpeme señor. Tengo que explicártelo. Frezer parecía molesto. Sal y tráelo aquí. Vivo o muerto, no me importa. Zarbón asintió. Sí, señor. Zarbón salió corriendo de la habitación. Justo cuando se iba, un soldado de infantería entró corriendo. Lord Frieza. Una de las aldeas namekianas ha sido destruida. Pero no se encontró ninguna bola de dragón. Frezer apretó los dientes entonces, alguien más está buscando las bolas de dragón, Vegeta se alejó de las ruinas de una ciudad destruida, sosteniendo una bola de dragón. Eso es uno. Ahora, solo necesito recoger el resto de Frezer y me volveré inmortal. Vegeta dejó caer la pelota al mar para que nadie más pudiera encontrarla. En ese momento, su scouter detectó un alto nivel de potencia al pasar volando. Al mirar hacia arriba, Vegeta vio nada menos que a Zarbón. Sonriendo para sí mismo, Vegeta voló hacia el alienígena y le dio un rodillazo en la cara, tirándolo a una isla debajo. Zarbón se limpió un poco de sangre púrpura de sus labios, luciendo muy enojado. ¿Quién se atreve a pegarme? La pregunta de Zarbón pronto fue respondida cuando Vegeta aterrizó frente a el Vegeta. ¿Se volvió rebelde con nosotros, eh? Es curioso que preguntes. Verás, decidí que ya no los necesitaba, tontos, explicó Vegeta. Y, una vez que obtenga mi deseo de inmortalidad, mataré a Frezer y asumiré el lugar que me corresponde como el más fuerte del universo. Zarbón se rió entre dientes por favor. ¿Alguien como tú desea matar a Lord Freeza? Debes tener un deseo de muerte. Extendiendo su mano, Zarbón continuó entonces, hagamos un trato. Entrega ese escouté tuyo y no apuntaré a Frezer en tu dirección. Vegeta se quita su escouter. ¿Te refieres a esto? Preguntó, engreído. Zarbón asiente así y es bueno, me inclinaría a dártelo Zarbón. Pero verás, hay un problema con eso se ve perfectamente bien. ¿Cuál es el problema? El rostro de Zarbón se muestra en shock cuando Vegeta aplastó el escouter en sus manos. Está roto respondió Vegeta, su rostro todavía satisfecho. Tú, idiota. Ahora estás tan ciego como el resto de nosotros. Señaló Zarbón. Vegeta se rió. Eso es lo que piensas. Mira, mientras estaba en la tierra adquirí un poder increíble. Vegeta mira fijamente al océano. Puedo sentir la energía sin un explorador. Zarbón jadeó que... Imposible. Dice, antes de negar con la cabeza. No importa. Terminaré contigo rápidamente. Zarbón rápidamente extendió su brazo, disparando un rayo de energía amarilla. Vegeta vuela alrededor y golpea a Zarbón en la nuca con su rodilla. Cuando el alienígena comenzó a caer de dolor, Vegeta agarró su pie y lo acercó, antes de que el karate le cortara el cuello. Zarbón se levantó después del golpe y atacó a Vegeta de frente. Krillin, Raditz y Goku llegaron a una alta montaña de tierra, con una gran casa en la cima. ¿Estamos seguros de que este es el lugar? Krillin preguntó. Aquí es donde Bulma dijo que estaba, confirma Goku. En ese momento, un joven Namekiano salió tú tres. ¿Qué negocio tienes aquí? El hombre habló. Raditz se acercó y se arrodilló ante él. Necesitamos ayuda. Un monstruo tiránico se está apoderando de las Dragon Balls. Las necesitamos para desear a nuestros aliados caídos que regresen, explicó Raditz. Por favor, ayúdanos. El Namekiano miró a los viajeros. No pareces estar confabulado con ese monstruo, habló pero, el gran anciano gurú buscará la verdad en tus palabras. Si dices mentiras, no dudaré en matarte el Namekiano. Dejó que los tres entraron a la gran sala, donde estaba sentado un namaquín muy grande y viejo. Señor gurú, estos viajeros dicen que necesitan ayuda. El gran Namekian miró hacia arriba. Ya veo, habló y ¿cómo os llamáis, viajeros? Soy Goku el Saiyajin habló. El de mi izquierda es Krillin y el de mi derecha es mi hermano, Raditz. Goku se acercó. Por favor, gran anciano, necesitamos ayuda. Buscaré la verdad en tus palabras, Goku gurú movió su mano sobre su cabeza, antes de que imágenes de lo que sucedió en la tierra brillaran en su cabeza. Hablas con intenciones puras. Te ayudaremos en todo lo que podamos. El gran Namekian sonrió levemente. Pero por favor, llámame gurú. El joven que te dejó entrar es mi guardaespaldas, Nail. El joven Namekian hizo una reverencia. Es triste que el hijo de Katas haya fallecido, alzando la mano por encima de su cabeza, gurú agarró la Dragon Ball encima de su silla y se la entregó a Goku aquí. Protege esta Dragon Ball. Los ojos de Goku se abrieron como platos. Estas son Dragon Balls. Son enormes. Dijo Goku. Krillin se acercó. Está bien. Tenemos uno. Ahora todo lo que tenemos que hacer es esconderlo. Raditz asintió de hecho. Con esto en nuestro poder, ni Frezer ni el príncipe podrán usarlos. Raditz miró hacia la puerta pero, a juzgar por el hecho de que sentí que unas 20 firmas que simplemente desaparecieron, diría que Vegeta logró encuentra uno también. No podría haber sido Frezer, habríamos sentido su poder a kilómetros de distancia. Entonces, eso nos pone en uno, Vegeta en uno, y Frezer en cuatro dijo Goku es decir, a menos que Frezer tenga otro. Entonces, ¿eso significa que vamos a tener que luchar contra Vegeta y este Frezer? Krillin suspiró. El Guruto siguió para llamar su atención. Si planeas atacar a ese monstruo, tal vez pueda ser de ayuda. Explico. Siento un gran poder dentro de ustedes tres, potencial aún por ser liberado. Puedo desbloquearlo por ustedes. ¿Liberar nuestro potencial? Raditz preguntó. Si eso significa que tenemos menos probabilidades de morir, que así sea. Los tres luchadores, uno por uno, encontraron la mano de Gurú sobre sus cabezas. Pronto, sintieron el poder corriendo por sus cuerpos. Este poder, es irreal. Raditz pensó. Puedo sentirlo, incluso Krillin aquí es más fuerte que el príncipe cuando aterrizó en la tierra. Al despedirse, el trío voló de regreso al barco, sin darse cuenta de la furiosa batalla entre Vegeta y Zargon. Capítulo 20 La Bella y la Bestia Vegeta golpeó a Zargon en la mejilla, sacándole más sangre al alienígena. A continuación, el príncipe lo atacó a quemarropa con una explosión de ki y lo arrojó contra una montaña. Zargon se levantó y gruñó no creo esto. Nadie debería ser tan fuerte. Vegeta sonríe mírate, Zargon. Solías estar lleno de orgullo. Ahora aquí estás, siendo golpeado hasta convertirlo en un desastre sangriento. Vegeta se rió entre dientes. Zargon groñó veremos quién ríe el último, Vegeta. Gritó Zargon, antes de reírse. Aunque la forma me disgusta, te mostraré mi verdadero poder, Vegeta. Dijo Zargon, antes de que sus músculos comenzaran a expandirse. Su rostro cambió de su impecabilidad a un monstruo horrible. Pronto, el alienígena se alzó sobre Vegeta, como un monstruo enorme. ¿Cómo te parece? Ahora te mostraré el verdadero terror de Vegeta. Por favor. Te he estado golpeando como si fuera una pelota de ping pong glorificada. Vegeta se rió y afirmas que esta pequeña transformación tuya hará la diferencia. Bueno, entonces vamos Zargon. Zargon no dijo nada, ya que de repente apareció en la cara de Vegeta y le dio un puñetazo en el estómago. Te haré pedazos. Zargon se rió al ver al príncipe Saiyajin retroceder de dolor. Aprovechando su ventaja, Zargon tiró a Vegeta al suelo y lo aplastó bajo su peso. Agarrando al príncipe por el cuello, Zargon lo levanta y le lanza una poderosa ráfaga de ki al estómago. Vegeta fue enviado volando por el aire, cuando Zargon rápidamente voló hacia él y lo agarró de la cabeza, antes de golpear salvajemente la cabeza del príncipe cinco veces. Vegeta tosió sangre. ¿Qú, qué? ¿Cómo puede, esto? Vegeta habló débilmente. Zargon agarró los brazos del príncipe y voló hacia abajo, dejándolo girar a mitad de camino y obligando al príncipe a estrellarse contra la isla inconsciente. Zargon aterriza junto al príncipe noqueado. ¡Qué patético! Dijo Zargon, volviendo a su forma normal. El alienígena sonrió ante el cuerpo del príncipe que yacía inerte. Realmente esperaba más de ti, Vegeta. Zargon se rió entre dientes, levantándolo. Estoy seguro de que Lord Friézate será útil. Con eso, Zargon voló de regreso al barco. De vuelta en la tierra, Kiki se muerde las uñas constantemente en Kame House. Ella, Oxkin, el señor y la señora Braves. Rosy y Illa y Jarobe se quedaron allí, esperando la llamada de los exploradores Kiki. ¿Te relajarás? Estoy seguro de que están bien, dice Rosy, tratando de calmarla. ¿Relajarse? Relajarse. ¿Cómo puedo relajarme cuando mi hijo y mi esposo están en el espacio y no hemos sabido nada de ellos en meses? Ella grita. Roy se estremece. P. Por favor intenta un... Su discurso fue interrumpido por un teléfono. Podrían ser ellos ahora. Rosy cogió el teléfono. Unos minutos más tarde cuelga. Bueno a todos. Hace un anuncio. La buena noticia es que aterrizaron sanos y salvos esto hace que todos aplaudan malas noticias, todos inmediatamente tienen una mirada de pavor aparentemente, el planeta está lleno de luchadores poderosos. Vegeta ha aterrizado en el planeta, y aparentemente un tipo llamado Frecer es la mayor amenaza. El poder de Frecer es mayor que el de Bardock, Raditz, Goku, Gohan y Vegeta juntos. ¿Kiki Hadeoku, qué? Mi Gohan está en un planeta con ese monstruo. Ella gritó. Eso es. ¿Qué? Preguntó el Dr. Brieffs, nervioso. Voy a nombrar y arrastrar a Gohan a casa. Ella gritó, haciendo que todos se quedarán sin aliento. C. Kiki. Por favor, piensa en esto. Oxkin grita no hay otro barco. Y llevaría meses llegar allí. Kiki lo pensó bien supongo, tienes razón. Oh, Gohan, por favor, que estés bien. Krillin, Raditz y Goku aterrizan de regreso en el barco, con la bola de dragón en la mano. Hola, chicos. Anunció Krillin. Gohan corrió y abrazó a su padre. Papá. El sonríe. Bulma se acercó y jadeó ante la bola de dragón. Oh, vaya. Estas bolas de dragón namekianas son enormes. Ella comenta, nosotros también nos sorprendimos bastante. Raditz se ríe. Espera un minuto mirando a su alrededor, Raditz vio que alguien faltaba del grupo donde está padre. ¿Bardock? Se fue volando con el radar del dragón. Recogimos una bola de dragón que estaba sola. Responde Bulma. Debería regresar pronto en el barco de Frecer. Vegeta descansa en una cápsula curativa. Zarbón sale de la habitación a Pule. Asegúrate de observarlo con atención. Dice Zarbón. El alienígena morado lo tienes. No te fallaré. Saluda mientras la puerta se cierra. A Pule sonríe mientras camina frente al príncipe. Sabes, Vegeta, quedé impresionado. Realmente lo estaba. La forma en que te comportaste como cazador de monstruos fue impresionante, pero parece que todavía eres completamente inútil. Él ríe. La cara de Vegeta se arruga. Oh. Y una vez que Lord Frecer se vuelva inmortal, estoy seguro de que encontrará un bonito basurero espacial donde dejarte. Fue en ese momento que Vegeta abrió los ojos y disparó un agujero en la cápsula y en la habitación a. Grita a Pule, siendo engullido por la explosión. En la sala principal del barco, Frecer está hablando en un monitor. Te quiero aquí inmediatamente, Jinju. Y no te olvides de los exploradores. Ordena el tirano, cuando siente temblar el barco. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Gritó Frecer, apagando la comunicación, Zarbón, a quien dejaste vigilando a Vegeta. Un, a Pule señor, dijo Zarbón, avergonzado. A Pule. El nivel de poder del tonto apenas supera los 3.000, y aún así lo dejaste a él para protegerlo. Frecer gruñó mientras los dos salían de la habitación hacia las cápsulas curativas. Cuando se fueron, Vegeta entró a la sala principal y se rió entre dientes. Así es, búscame por todos lados, Frecer. El príncipe se rió entre dientes, acercándose a las cinco bolas de dragón. Me serviré estas. Una a una, Vegeta arrojó las bolas de dragón desde el barco. Justo cuando llegaron Frecer y Zarbón, el príncipe salió corriendo. Maldita sea. Tiene las bolas de dragón. El tirano grita Zabón. Tras él. El alienígena asintió y salió volando de la nave. Vegeta, volando por el aire, sonrió para sí mismo. Con el que tengo escondido cerca de la aldea, son seis. Todo lo que necesito es uno más, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando sintió una energía fuerte y familiar Bardock, y estoy dispuesto a vencer, él tiene lo que quiero. El príncipe voló hacia Bardock, sin saber si Zarbón lo seguía. Al sentir su poder, Bardock voló a la isla más cercana y esperó maldita sea. El príncipe me encontró, y puedo sentir que alguien más viene en sí. Probablemente Zarbón escupió Bardock si el príncipe o Zarbón quieren esta bola de dragón, ellos tendrás que matarme para llegar a él. Como si fuera una señal, Vegeta aterrizó y sonrió. Bueno, hola Bardock, comenzó. Veo que tienes algo que me pertenece. Jeje Bardock se rió entre dientes, encontré esta pequeña belleza en algún océano cerca de una aldea destruida. No tendrías nada que ver con eso, ¿verdad? Impresionante se rió Vegeta. ¿Cómo lograste encontrarlo? Me confunde, pero nada de eso importa ahora. Después de vencerte, no tendré a nadie que se interponga en mi camino. En ese momento, el sonido de dos pies aterrizó en la isla. No estaría tan seguro, Vegeta dijo la voz. Vegeta se giró y vio a Zarbón. Ahora, Bardock, ¿verdad? Los informes nos dijeron que estabas muerto. Los informes sobre mi muerte son, muy exagerados, dice Bardock. Bueno, supongo que dejaré las cosas claras. Eso es, por supuesto, después de que derribe al pequeño Vegeta para siempre. Esto hizo reír a Vegeta. ¿Tú? ¿Derribarme? Soy más fuerte que la última vez, Zarbón. Adelante y transfórmate, mira qué bien te hace. Aceptando el desafío de Vegeta, Zarbón se transformó y corrió hacia el príncipe, solo para encontrar el puño de Vegeta atravesando su estómago. ¿Qué desperdicio? Vegeta sonríe. Bardock mira al alienígena moribundo. Parece que subestimaste el verdadero poder de un Saiyajin, Zarbón, comenta. Zarbón, jadeando por aire, comienza a reír. Matarme no cambia nada. Él dice. Lord Frieza, ha llamado a la fuerza Jinju. La sonrisa de Vegeta desapareció. Te, la fuerza Jinju. Grita el príncipe, quitando su brazo de Zarbón. Ja, ja, ja. Ellos, te destruirán. Zarbón se ríe. Bardock, habiendo escuchado suficiente, usó un río Javelín para volarle la cabeza a Zarbón, antes de patear su cadáver al océano. La fuerza Jinju, piensa Bardock, mirando al cielo. Capítulo 21. Esos tipos extraños, la fuerza Jinju. La fuerza Jinju viene aquí. Vegeta comenzó a entrar en pánico nos van a destruir. Todos vamos a morir. Cállate y déjame pensar. Gritó Bardock. La fuerza Jinju, Capitán Jinju, levantó la vista si estás dispuesto a dejar tu orgullo a un lado, príncipe, creo que tengo una solución, una solución para vencer a la fuerza Jinju. Estás loco. Vegeta gritó o sigues mi ejemplo o mueres. Plan A o B, príncipe. Gritó Bardock. Vegeta refunfuñó, muy bien. Pero sé una cosa, tan pronto como Frecer se vaya, te derrotaré. Vegeta dijo. Bardock asintió estoy deseando que llegue. Volvamos y advirtamos a los demás con Dragon Ball a cuestas, Bardock y Vegeta volaron de regreso hacia el barco. Al llegar, Raditz inmediatamente se puso a la defensiva al ver a Vegeta. ¿Qué está haciendo él aquí? El príncipe ha decidido dejar de lado su orgullo para ayudarnos. Bardock explicó la fuerza Jinju está en camino e... La fuerza Jinju. Raditz se asusta. Cálmate. Tengo un plan, explica Bardock. ¿La fuerza Jinju? Goku preguntó quiénes son. Los soldados más elitistas de Frecer. Su poder no se parece a ningún otro en sus filas, le dice Bardock a su hijo menor. Oh, eso es simplemente fantástico. Krijin Suda. ¿Has conocido a estos chicos de la fuerza Jinju antes? Bulma preguntó solo una vez. Fui elegido para ir con ellos en una misión especial. Son un... Grupo bastante extraño. Bardock se vuelve hacia Vegeta por ahora, necesitamos reunir las 7 Dragon Balls y prepararnos para pedir nuestro deseo. Príncipe, ¿dónde están los otros 5? Y no intentes mentirme, sé que lo sabes gruñe Vegeta. Los dejé a unos 56 kilómetros al noreste, dijo Vegeta. Buen hombre. Muy bien, vámonos. Los Z-Fighters volaron hacia las Dragon Balls. Al llegar, el equipo reunió las 7 bolas de Dragon. Príncipe, no vas a cumplir tu deseo de inmortalidad. Lo estamos usando para desear a las personas que Nappa mató. GRR, muy bien se burló Vegeta. Buena elección Bardock asintió. Dragón eterno. Levántate y concede nuestro deseo. Ordenó Bardock. Sin embargo, una ligera brisa voló sobre el campo mientras las bolas de Dragon no hacían nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se activan? Bardock preguntó las bolas de Dragon, dijo una voz. El equipo se giró y vio al pequeño niño Namekiano que Gohan rescató antes parado allí. Solo se puede activar en la lengua Namekiana, eres ese Namekiano de antes. Nos seguiste hasta aquí. Raditz dijo ese sí. Pensé que las Dragon Balls no funcionarían, así que vine a decírtelo. El niño se puso de pie, tímido mi nombre es Dende, entonces, Dende preguntó Goku ¿Puedes convocar al dragón? Me temo que no puedo, miró hacia abajo no conozco las palabras sagradas, entonces, ¿hay una contraseña? Bardock suspiró y Dende no lo sabe. Yo, lo siento, bajó la cabeza avergonzado. Pero, entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Preguntó Vegeta. Simple dijo una voz. Mirando hacia atrás a las Dragon Balls y viendo aterrizar cinco figuras ríndete. Maldita sea. Están aquí. Vegeta maldijo. La todopoderosa fuerza Jinju se presentó ante nuestros héroes. El primero era un extraterrestre bajo, ancho, verde y con cuatro ojos. Junto a él había un extraterrestre de la altura de Vegeta, pero su piel era de color rojo brillante y tenía el pelo largo y blanco. Junto a él estaba un hombre que era cabeza y hombros más alto que cualquier otro miembro del grupo, con nada más que un pequeño mechón de cabello naranja encima de su cabeza de forma extraña. Junto a él había un alienígena azul con ojos rojos, un poco más bajo que el anterior. Frente a todos ellos había un hombre un poco más alto que el alienígena rojo. Su cuerpo era morado y tenía dos cuernos que sobresalían de su venosa cabeza. Uno por uno, cada uno adoptó una pose ridícula. Recomienda. El hombre alto gritó mantequilla. Vino del alienígena azul Geice. Fue gritado por el alienígena rojo, que hablaba con acento australiano Guno. Gritó el alienígena verde. Hinyu. Gritó el último morado. Y juntos. Todos adoptaron una pose diferente, Hinyu estaba al frente y al centro con Recoome y Guldo a su derecha y Geice y Burter a su izquierda. Somos la fuerza Hinyu. Todos gritaron. No hace falta decir que los luchadores Z permanecieron en silencio. Estos payasos son la todopoderosa fuerza Hinyu. Pensó Vegeta. Padre tenía razón, ciertamente son interesantes pensó Raditz. Bardock caminó hacia adelante Capitán Hinyu. Mucho tiempo sin vernos dijo Bardock. Hinyu lo miró confundido. ¿Tú, Bardock? Lord Freeza me dijo que habías muerto. Dijo Hinyu. Bueno, obviamente te mintió. Escucha, no quiero ningún problema. Bueno, lo siento, pero Lord Freeza le ha pedido vuestras muertes. Hinyu dijo. Y con tus niveles de poder, esto debería ser fácil. ¿Sí? Dijo Geice, haciendo clic en su scouter. El más fuerte de estos tipos tiene solo unos 25.000. Guldo podría derrotarlos. ¿Sí? Gritó Guldo. Antes de pensar en lo que Geice quería decir. Oye. Oh. Quiero pelear con ese tipo. Reco me dijo. El tipo fuerte. Yo pido pelear contra él. Cállate, Reco me. Buter Siseo. Sabes que el Capitán siempre elige primero. Agua. Vamos Capitán Hinyu. ¿Puedo quedarme con el tipo fuerte? Por favor. Reco me suplico. Ustedes cuatro pueden dividir esto como quieran. Dijo Hinyu. Voy a entregarle estas Dragon Balls a Lord Frieza señor. Sí señor. Los otros cuatro gritaron al unísono. Sin embargo, justo antes de despegar, Bardock habló una vez más. Hinyu, espera por favor. El grito. Hinyu se detuvo y se volvió hacia el veterano Saiyajin. Los otros miembros de la fuerza Hinyu y los otros luchadores Z parecían confundidos. Ayúdame, por favor ayúdanos. Ayudarte. ¿Por qué traicionaría a Lord Frieza? Gritó Hinyu. Porque, Bardock parecía entristecido, una cara rara para Goku ver a su padre. El monstruo, destruyó mi hogar, mi raza, Hinyu miró al veterano y levantó una ceja Hinyu, trabajamos juntos hace años, estoy solicitando tu ayuda como aliado. Frieza ordenó la muerte de mi escuadrón y no puede ser perdonado. ¿Qué harías si hubiera matado a tus compañeros de equipo? Esto hizo que Hinyu retrocediera, sorprendido mientras miraba a los cuatro alienígenas a quienes lideraba. Yo, me sentiría horrorizado admitió Hinyu. Si no me ayudas como aliado, ayúdame como amigo. Juntos podemos poner fin a su reinado de terror. Podríamos detener todo el mal que ha hecho. Hinyu se quedó sin palabras. Lord Frieza, pensó. Primero, su mirada se volvió hacia Bardock. Este Saiyajin había trabajado codo a codo con él y su equipo en el pasado. En aquel entonces formaron una estrecha amistad. Luego, su mirada se dirigió hacia los otros miembros de la fuerza Hinyu. Lo consideraban un líder. Incluso ahora, estaban esperando su orden, y él tenía que tomar la decisión correcta. Luego, su mirada se dirigió a las Dragon Balls. Estas piedras mágicas podían conceder cualquier deseo, y sabía que Frezer no lo necesitaría a él ni a su equipo si se volviera inmortal. Los arrojaría al viento como basura total. Por último, su mirada se dirigió a un charco en el suelo, donde Hinyu vio su reflejo. ¿Quién era él? Él era un líder. Un líder tiene que saber dar órdenes y diferenciar entre el bien y el mal. Bardock extendió su mano. ¿Qué dices, Hinyu? Preguntó el veterano. Hinyu salió de su aturdimiento y miró la mano extendida. Les dio la espalda, haciendo que los luchadores Z adoptaran posturas de lucha. Bardock, Hinyu sonrió mientras se giraba y estrechaba su mano con fuerza. Tienes un trato. Tienes razón, Frezer debe ser detenido, aunque no sea por otra razón, simplemente nos matará a todos. Si se vuelve inmortal. Bardock sonrió gracias, compañero. ¡Gracias!